Hola aficiados de Chivas. Se toma a todos por sorpresa. Carlos Vela en Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Hola a todos los enamorados de Chivas Guadalajara. ¿Qué tal entrar en la vibra de Rebaño News, el lugar donde las emociones siempre están a flor de piel y las noticias son más frescas que los tacos callejeros? Llegamos con todo, trayendo esa energía de nuestro querido equipo. E estén atentos para no perderse ninguna acción emocionante. Chicos, después de ese partido contra Toluca, Alexis Vega volvió con todo. Hermano, él es el que está causando revuelo con sus fenomenales obras. Y mira, después de una salida llena de polémica, Green Ballet deja a todos con la boca abierta al marcar esos goles traviesos. Entonces, ¿te vas a perder estas noticias candentes? Y hablando de emoción, Carlos Vela nos está dando de qué hablar. El chico que dejó su huella en las canchas europeas y en la MLS está dejando a todos con el corazón en la mano la posibilidad de regresar a casa, a nuestras chivas. Imagínate, las expectativas están por las nubes. Hermano, Gago, el estratega, ya está pensando en esta brillante jugada. Entonces, ¿emprendemos juntos este viaje de emoción y fútbol? Suscríbete al canal y vivamos juntos esta locura de rebaño news. Chicos. Usos fanáticos. ¿Crees que Carlos Vela es un buen contrato? Sí o no. Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema. Porque esto es muy importante para el América. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de América. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.